¿Qué significa para usted ser parte de los semilleros? Para mí ser semillero significa ser inquieta por el conocimiento, es salirme de esa zona de confort e investigar e ir más a fondo de lo que quiero y de lo que pretendo aprender. Para mí ser semillero significa ser mejor persona.